la humedad sigue estando presente en el área metropolitana de guadalajara nuevamente pues este martes hubo lluvia y fuerte en varios puntos de la zona metropolitana de guadalajara principalmente en la zona del centro histórico donde se alcanzaron niveles de 30 a 40 centímetros hasta los 60 en la colonia san carlos en ese lugar inclusive pues la lluvia provocó varios vehículos que terminaran varados como puede observar en algunos puntos pues el nivel del agua fue importante como este que se ubica en la zona de justo sierra la calle vidrio tuvo estas afectaciones gracias y y y y y